Hoy vamos a hacer una comida completa, hecha en una sola olla. ¿Viste que ya se llé mi oso buco aquí? Mira qué carne tan bonita está. En esta olla, mira el fondito aquí. Este fondo aquí, mira. Vale oro, ¿eh? Voy a poner un poquito de mi aceite aquí en este fondo de la olla. Una cebolla. Entera aquí, mira. Voy a poner un romero aquí. Aquí dentro un poquito de romero. ¿Qué tengo? Un vinito, ¿no? Para acompañar. Mentira. No voy a beber, ¿ok? Esto lo vamos a usar. Oye, Eduardo, pero no tengo vino en casa. No hay problema si quieres hacerlo con una cerveza. Negra. También funciona bien, para facilitar. A soltar este fondo, vengo con una copa. De vino blanco. En esta etapa, voy a regresar. Toda mi carne, que ya está sellada de ambos lados, viene para acá. Voy a agregar agua. Filtrada. Hasta cubrir esta carne. Cerré aquí mi olla de presión. Cuando empiece a pitar, a tomar presión, voy a contar 40 minutos o hasta que la carne se deshaga por completo. Lo voy a poner en un tazón. Lo voy a poner en un tazón, para que lo vean mejor. Voy a usar la misma olla, ¿ok? Sacar el líquido primero aquí. Esta olla grande, la misma de presión. Voy a poner en un tazón, sin ensuciar platos. Mira cómo ya cambió el color de nuestro sofrito aquí, pimentita. La carne zona. La carne zona. Mira. Deshebrando. ¿Ok? Una delicia. ¿Sabes qué vamos a hacer? Terminar de deshebrarla toda aquí, mira. Voy a sacar un poquito de mi agua aquí. Mira. Solo agua. Ese fondito lleno de sabor, lo mezclas aquí. Y la carne la vamos haciendo así. Desmenúzala toda. Dos tazas de arroz. Estoy usando aquí el arroz parboilizado. Todo esto aquí, mira. Lo pongo aquí adentro, ¿vale? Todo aquí, junto con las carnes. Tapé aquí, miren. Agarró presión. Cinco a diez minutitos. Deja cinco. Abre. Ve si el arroz está bien cocido. Si no está, cierras y dejas cinco minutos más. No puede ser más que eso. Si no, el arroz se deshace todo aquí. Y se va a hacer una papilla. ¿Vale? Este espectáculo. Vamos a servir. Mira cuánta carne. Mira. Mira. Cremoso. Sazonado. Carnita deshebrada. Háganlo en sus casas. Etiquétenos aquí. Denle un like. Compartan este video para todos los que aman. Cocinar y no quedarse con los platos sucios. Un beso. Adiós.